Hola, buenas noches, un gusto saludarlos y bienvenidos a este espacio conversando con la Cámara del Pacífico. Hoy jueves veintinueve de de abril del año dos mil veintiuno siendo exactamente las siete de la noche hora de Lima y de Bogotá. Le damos la bienvenida como siempre a este a este espacio creado con toda ilusión, con toda dedicación para ustedes que son las empresas que que nos siguen y que siempre participan con nosotros de todas estas actividades que la Cámara de Comercio del Pacífico realiza de manera permanente, permanente. Es impresionante cómo pasa el tiempo, estamos, este es nuestro último programa del mes de abril, entramos ya al mes de mayo, de este lado del hemisferio, ya comenzando el otoño cada vez más fuerte, y casi casi a punto de cumplir un año desde que decidimos lanzar este este programa conversando con la Cámara del Pacífico y que semana tras semana, salvo los días que hemos estado de 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 licencia, ¿No? Por el término de una temporada y el inicio de otra, este este programa se ha venido realizando de manera constante, siempre cada semana atrayendo un nuevo invitado para hablar sobre temas de actualidad, ¿No? Porque eh eh ustedes saben que nosotros, que somos los que hacemos empresas, eh necesitamos estar informados, necesitamos recibir información correcta, información reciente, información que nos permita tomar decisiones sobre sobre la la las distintas situaciones coyunturales que se presentan en nuestros países, ¿No? Esta mañana en otra reunión en la que en la que estaba presente comentaba y y cómo cómo nosotros, los seres humanos, nos adaptamos a las distintas situaciones, esta ha sido nuestra historia, la historia de la humanidad, ¿No? Nosotros nos vamos a adaptando a cada una de las situaciones que van apareciendo y que marcan nuestra existencia, que marcan nuestro desarrollo en todo caso, ¿No? Eh eh porque claro, hay hay determinadas situaciones pues que generan un momento, un hito, una situación particular que marca específicamente un cambio, ¿No? Y y yo creo que en este momento lo he dicho algunas veces, estamos viviendo uno de estos hitos, nos ha tocado a nosotros vivir, estar justamente en esta etapa en donde la digitalización se ha convertido pues eh eh en una herramienta pero formidable, yo esta mañana conversaba con un grupo de empresarios y hablábamos sobre algunas actividades que ellos van a van a organizar en materia de exploración de nuevos mercados y listo, se acabó, ya hay que hacer la exploración a través de las reuniones, hay que agendar, ahora se pueden hacer reuniones en un mismo día teniendo la reunión en México, en Panamá y en Colombia, pero en el mismo día, porque una reunión puede ser en la mañana y las otras dos a tarde y a media tarde, y claro, y y y esto es verdad, y funciona, lo más sorprendente es que funciona, ¿No? Y entonces conversaba y yo traía a a colación esto porque decía, miren cómo ha cambiado nuestra forma de hacer negocios, miren cómo toda esta situación que nos ha tocado vivir, que 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 obviamente no lo teníamos planificado, no lo teníamos mapeado, nos ha puesto en una situación tan extrema, que era, o el dejar nuestras empresas, el no seguir apostando por ellas, o el asumir el desafío y ponernos al frente de lo que significa el reto de nuestro de nuestra nueva forma de hacer negocios, ¿No? Y y y esto es el mundo, ¿Eh? No solamente es en Colombia, en Panamá, en Argentina, o en Perú, esto es en el mundo entero. La forma de hacer negocios cambió completamente y tenemos que adaptarnos a esto, y tenemos que mirar qué cosa es lo que ocurrirá en el dos mil veintidós para estar preparado, ya, yo le vengo diciendo desde hace un tiempo, estamos, ya, vemos la luz al final del túnel. ¿Estamos preparados? O sea, hemos hecho algunas cosas para que cuando el tren salga de este túnel podamos nuevamente estar a la vanguardia, podamos estar siempre un paso adelante, podamos estar mirando lo que significa el desarrollo de nuestros negocios de manera responsable. O sea, estamos preparados para ese momento. Allí es donde yo tengo mis dudas, ahí tengo mis dudas, ¿No? Pero yo, como siempre, y aprovechando este espacio, los animo, ¿No? Los animo porque nosotros los emprendedores, ustedes, nosotros los emprendedores, somos uno de los pilares de nuestros estados, ¿No? Y los estados necesitan de nosotros, de nuestra actividad, de nuestra dinámica, para que la economía se mueva, para que la economía circule, ¿No? Y por eso, los gobiernos tienen que ver a las empresas como aliados. Me duele mucho lo que está pasando en Colombia en estos momentos, más allá, sin entrar en los detalles de si se justifica o no se justifica una reforma tributaria, pero, pero, es decir, estas cosas tienen que ser realizadas de la mano con las empresas, conversadas, dialogadas, tiene que haber un espacio de reflexión. Y espero que esto ocurra también en el Perú. Que no se mire a la empresa como como alguien ajeno, a veces como un enemigo, ¿No? La empresa es el principal aliado de la economía de un país, y se tiene que fortalecer la empresa, se le tiene que dar garantías de libertades, se le tiene que asegurar el derecho a la propiedad sobre sus bienes, es decir, tenemos que mirar a la empresa como una clave en el desarrollo de nuestras economías, ¿No? Y y y nosotros desde la Cámara de Comercio del Pacífico es lo que procuramos, llevar la voz de ustedes, el deseo, el ánimo, la 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 las ideas, las propuestas, llevarlas a los distintos estamentos de nuestros países para que siempre se escuche la voz, la voz de nuestros empresarios, ¿No? Quería simplemente hacer esta esa reflexión inicial, porque claro, las coyunturas nos van marcando pautas, nos van marcando hitos también, y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, porque vamos a hablar sobre el comportamiento y la proyección de las inversiones inmobiliarias en la nueva coyuntura, en donde yo creo que ha habido un cambio, un cambio sustancial, además, respecto tanto a la inversión, a lo que significa apostar por la compra de un de un inmueble, y ahora Alberto nos nos comentará si esto es así o no, pero también al tipo de inmueble. Antes, el tener un inmueble era prácticamente una necesidad, es una necesidad, pero el tener un inmueble era simplemente tener un techo, y listo, va el techo. Yo creo que ahora, después de un año y dos meses que llevamos en casa, creo que no solamente es tener un techo, creo que es tener un espacio que 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 cohabite con un, con con la persona, ¿No? Pero bueno, y Alberto, Alberto nos nos comentará, el día de hoy tenemos Alberto González, él es bachiller en economía por la Universidad de Lima, cuenta con una maestría en finanzas por la Universidad del Pacífico, y se ha desempeñado como gerente general de la inmobiliaria Fundamenta, ha sido asesor de la presidencia en el Fondo Mi Vivienda, gerente comercial y de proyectos en Urbana Perú, y gerente de negocios inmobiliarios en el Banco Sudamericano. Él tiene más de quince años de experiencia y actualmente se desempeña como director ejecutivo de CIDI Group. Alberto, te damos, te damos la bienvenida, muy buenas noches. Hola Jorge, buenas noches también, muchas gracias por la invitación, y bueno, espero poder contribuir con el tema, para lo cual he hecho una una serie de anotaciones, porque creo que hay muchas cosas importantes para contar, y no, y no me quiero pasar del tiempo que tenemos. Solo agregar que también enseño en Bogrado, desarrollo inmobiliario desde hace trece años, y soy, perdón, desde hace doce años, y soy parte de un fondo de inversión, soy miembro del Comité de Inversiones, en un fondo de inversión desde hace trece años, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos mucho de qué de qué hablar, ¿no? Exactamente, muy muy bien, y muchas gracias por por acompañarnos el día de hoy, Alberto, además para hablar sobre un tema, sobre un tema interesante. Parto con la siguiente pregunta, porque lo dije ahora en la introducción, creo que hay un antes y un después en el tema de desarrollo inmobiliario, un antes y un después de la pandemia, ¿cierto? A ver, bueno, si me si me permites, me voy un poquito un poquito más atrás, yo yo empecé en el en este sector hace veinte años, más de veinte años, como bien dijiste, en un banco financiando proyectos inmobiliarios, cuando comenzando, no más, ya tuvimos una una crisis, estábamos hablando más o menos por el noventa y ocho, una crisis internacional que, que digamos, nos dejó líquidos, ¿no? Y pasamos de de prestar a veinte años, pasamos a prestar a no más de un año, ¿no? Y por supuesto, muchas inmobiliarias se vieron muy complicadas. En el camino, en el camino, en estos veinte años, hemos pasado tres o cuatro crisis, ¿no? Y nos hemos vuelto a levantar, nos hemos vuelto a levantar, y bueno, así es el mercado, lo único que podemos asegurar es que el mercado cambia todo el tiempo, ¿no? Si tú, por eso que tomaba algunas anotaciones, si tú me preguntabas hace dos años, ¿no? Seguramente te contaba algo, si me preguntabas hace un año en pandemia, te contaba, ¿no? Sobre poco las proyecciones, lo que estaba pasando, muy distinto, si me preguntabas hace dos meses, y si me preguntas hoy, ¿no es cierto?, nuevamente, o sea, lo que te puedo decir es que el panorama es bastante incierto, ¿no? Lo que podemos asegurar es que nos vamos a levantar otra vez, ¿ok? Nos vamos a levantar otra vez, sin ninguna duda. Ahora, respondiendo a tu pregunta, con respecto a la pandemia, a ver, el sector inmobiliario, bueno, tenemos que ver el sector inmobiliario de distintos puntos de vista, ¿no? El sector inmobiliario solamente de departamentos, solamente de viviendas, si hablamos de viviendas del nivel socioeconómico alto, medio, bajo, Lima moderna, o sea, cada tema se comporta muy distinto al otro, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en Lima moderna, digamos, y distritos cercanos, es que con la pandemia, digamos, no se afectaron tanto, sí, en algún momento, cuando cerraron todo, no había nada, no había registro público, no había notaría, por supuesto, ese mes no pasó absolutamente nada, pero te puedo asegurar que el mercado se recuperó muy rápidamente, pero sí es verdad, pasamos de vender departamentos en forma presencial a vender departamentos de forma virtual, ¿no? dentro de lo que hacemos en CIDI, ¿no? desde hace más de 15 años, es ayudar a las empresas a, digamos, a poder planificar a largo plazo, ¿no? Porque eso es lo más importante, poder planificar a largo plazo y poder analizar a muy corto plazo lo que está sucediendo, porque eso es así, todo el tiempo cambia, ¿no? Y en pandemia, ayudamos a muchas empresas a comenzar a comercializar sus proyectos de forma virtual, ¿no? Hemos ayudado a hacer más de 70 eventos virtuales para venta de proyectos en estos meses, y han vendido tanto como cuando la venta era presencial, la gente sigue comprando, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia si tú vas a comprar algo en planos, ir a la sala de ventas o verlo en una computadora, ¿cuál es la diferencia? Claro, lo que necesitas es, por supuesto, garantía, digamos, de que con quien estás hablando te va a entregar el departamento, ¿no? Pero si hay esa garantía, la compra es segura. Entonces, sí, con pandemia cambió mucho, tú lo mencionaste, el tema de la tecnología cambió mucho, la forma de hacer negocios en este sector, ¿no? Pero también, algo que ya venía cambiando desde antes, que era la arquitectura. La arquitectura mejoró mucho estos últimos 10 años, ¿no? ¿Cuándo te refieres? Los últimos 10 años, la arquitectura de los proyectos, yo te diría que mejoró mucho, ¿ya? Este... Cuando te refieres a la arquitectura, Alberto, ¿te refieres a la arquitectura de, por ejemplo, del departamento, de la casa, del proyecto que se vende, ¿cierto? Así es, a eso iba, a eso iba, o sea, te iba a hablar de las dos, de las dos partes, porque son dos partes interesantes. Una que es, digamos, la fachada, ¿no? La arquitectura, digamos, vista desde la ciudad, ¿no? Yo creo que el diseño se mejoró muchísimo, este... no sé si probablemente una de las razones sea que vinieron muchos arquitectos de afuera, ¿no? Con otra visión, con otras experiencias, este... y ayudaron a mejorar el diseño de los proyectos en la ciudad, y lo vemos, lo vemos a cada rato, ¿no? Pero también en pandemia cambió la arquitectura interior, la forma de diseñar nuestros proyectos, ¿no? Esto quería preguntarte porque siento de que ha habido un cambio en el concepto de lo que es la vivienda, ¿no? Y esto es un cambio positivo, digo yo, te cuento con una anécdota, ¿no? Hace algunos años, no voy a decir qué gobierno provincial, pero llegó un grupo inversionista, era un grupo inversionista inglés, con un proyecto de desarrollo inmobiliario en la, vamos, en una de las provincias más importantes del Perú, para construir viviendas, me parece que eran cerca de ocho mil viviendas, ¿no es cierto? Pero el concepto, era un concepto de vivienda social, pero no el concepto de vivienda social, de vivienda de cincuenta metros, edificio de veinte pisos, sino el concepto de vivienda social, de cincuenta metros, el departamento, pero con todo un entorno de desarrollo paisajista, urbanístico, o sea, con todo un entorno que caramba, si uno veía el proyecto y daba ganas de vivir allí, ¿no? Correcto. Y creo, y claro, y ahí tuvimos todo, porque, porque, claro, el gobierno nos decía, no, 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 no quiero nada, el parque, jardines, olviden, aquí hay que construir torres, torres de veinte pisos, y ahí entra la gente, y cuanto más gente entra, más rápido vamos a solucionar el problema. Yo escuchaba esto alarmado, y los, y los ingleses lo escuchaban con mayor alarma aún, ¿no? Pero bueno, ha pasado el tiempo, han pasado unos años, y claro, la pandemia nos agarró en casa, y siento, creo, que estamos viviendo, además, de la crisis de salud que vivimos, vivimos una crisis emocional, porque hay mucha gente que se siente asfixiada, hay muchos edificios, muchas viviendas, que tienen, o sea, que no tienen ventana a la calle, que no tienen desfogue, que los niños no tienen la posibilidad de ver un atardecer, un carro, o o no sé, ¿no? Que están prácticamente encapsulados. Así es. Y me, y me parece, con eso termino, Alberto, que hay una nueva forma en la mirada de la vivienda, del proyecto, del departamento, llamémoslo como como fuera, ¿no? Pero creo que la gente ahora está comprando más orientado justamente a esto, a un espacio que le permita tener este punto de fogue, es decir, que si mañana me voy a dar otra cuarentena, que yo pueda por lo menos saber que no estoy encapsulado, ¿no? Creo no equivocarme al respecto de esto. No, 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 para nada. Al contrario, creo saber de quién, de quién estás hablando, este, y te puedo contar una experiencia muy parecida, de una empresa que pasó de hacer edificios de oficinas y viviendas, ¿no? A desarrollar proyectos urbanos, ¿no? Tenemos a los urbanistas que venden lotes por décadas, ¿no? Por un valor, esta inmobiliaria se puso al costado de estos urbanistas que tienen décadas trabajando y vendía casi al triple el precio por metro cuadrado de terreno y vendía tres veces más rápido que el urbanizador. ¿Qué estaba pasando? Que efectivamente, en vez de lotizarlo completamente, agarraba un tercio del terreno, porque estábamos hablando de tallas, un tercio del terreno y le daba un club, ¿no? Y le daba un club. Entonces decía, yo te voy a poner acá este club, ¿no es cierto? Y vas a poder tener acceso a hacer parrías, vas a tener acceso a jugar, digamos, tu tenis, si quieres, no sé. Y eso, por supuesto, lo valoraba la gente, más allá de que el terreno costaba el triple que el del costado, ¿no? ¿Qué nos dicen? Porque aprendemos todos los días que hay un sector enorme de gente que quiere las cosas mejor, ¿no? Entonces tenemos que sacarnos ese chile de la cabeza de pensar, no, acá tiene que ser lo más barato, ¿no? Para llegar a mucho más gente. Hay de todo, hay para todos los bolsillos. Entonces, sí, en el camino se aprende mucho, ¿no? Se aprende mucho. También comentaste al principio, ¿no? Que el mercado hay que verlo como el mundo entero, ¿no? El mundo entero. Entonces, yo creo que esta situación en que nos ha puesto, vamos a decir, el entorno político, la pandemia, ha hecho que también muchas inmobiliarias, ¿no? Piensen que no necesariamente tienen que quedarse solo en el Perú, ¿no? El mercado es el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo? Y lo digo con la seguridad de que venimos trabajando más o menos unas 300 encuestas con gerentes generales de un montón de inmobiliarias preguntándoles sobre este tema, ¿no? Y hay un 90% que ya tomó, o por lo menos tiene pensado seriamente tomar la decisión de mirar el mercado extranjero también. No dejar el Perú, pero, digamos, compartir sus riesgos también, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Otra pregunta que hacemos en esta encuesta es, ok, pero del mercado extranjero, ¿qué países te interesan, ¿no? Entonces, algunos hablan de Chile, otros hablan de Colombia, otros hablan de México, otros hablan de Estados Unidos, de Canadá, de España, ¿no? Este, las oportunidades están repartidas, pero para eso hay que conocer el mercado, el mundo entero, ¿no? Este, y de eso se trata, de repartir los riesgos, ¿no? Estamos en un negocio de riesgos, ¿no? Gerenciar proyectos es gerenciar riesgos todos los días, este, unos más conocidos que otros, unos no cuestan más que otros, ¿no? Y por eso te decía, si me preguntabas hace dos años, te decía una cosa, antes, hace dos años, el riesgo salud seguramente no era importante, ¿no? El riesgo político no era importante, el riesgo económico, bueno, sí, era un poco, pero no tanto como ahora, entonces, riesgo financiero, entonces, este, el mercado cambia todo el tiempo, ¿no? Y la única forma, la única forma, y esto va, digamos, para todos los empresarios, este, es poder entender que el mundo entero es nuestro mercado, ¿no? Y, 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 sí. Debe haber una mirada global en el desarrollo de este tipo de proyectos o de este tipo de inversiones, ¿no? Que son, sí. Claro, que, que, que conllevan naturalmente un riesgo por la misma situación, este, antes miraba uno lo económico, básicamente, ¿no? Político, ¿no? Pero ahora, pues, se miran otro tipo de riesgo, como por ejemplo el tema de salud, que, que son aspectos, que son aspectos fundamentales, ¿no? Ahora, Alberto, y, y, claro, ha cambiado seguramente la mirada también de invertir, o sea, no, no solamente ha cambiado la mirada para la compra, sino también para el que invierte en el desarrollo de proyectos de inmobiliario, ¿no? Cierto. Sí, claro, sin ninguna duda, sin ninguna duda, o sea, bueno, yo te conté, soy parte de un, de un fondo, fondo de inversiones, hace 13 años, este, y analizamos riesgos todos los días, ¿no? Entonces, hoy, hoy día, y todos sabemos por qué, este, este mes es difícil tomar decisiones, ¿no? Antes las tomábamos más fácilmente, hoy, este mes particular, es difícil tomar decisiones, estamos todos, digamos, seguimos evaluando las oportunidades que nos llegan, pero, digamos, nuestro mensaje es, está lindo tu proyecto, nos gustan los números, este, el, digamos, el producto está bien diseñado, pero la decisión final te la doy de aquí a dos meses, ¿no? Y eso está sucediendo con todos los inversionistas, fondos de inversión, family office, o sea, este, y es la verdad, es la verdad, o sea, hay que vivir con eso, ¿no? Ahora, yo sí confío en que, que el Perú tiene todas las oportunidades, todas las oportunidades, ¿no? Este, y lo que necesitamos, básicamente, son reglas claras, por una parte, ¿no? Cambiar ese problema estructural que tenemos de la informalidad, ¿no? Porque, claro, hablamos de una demanda insatisfecha tremenda, ¿no? 500.000 viviendas, sin embargo, sin embargo, este, la gran cantidad no, no tiene financiamiento, no, no accede a financiamiento porque, porque no tiene, porque los bancos le piden, ¿no? Oye, enséñame cómo generas tus ingresos y no lo puede hacer, ¿no? Entonces, ahí hay algunos temas, hay que hacer políticas de Estado, ¿no? Donde no venga un gobierno y cambie lo que hizo el anterior, ¿no? Este, para que, digamos, nuestras inversiones tengan una proyección clara, ¿no? Este... Este tema, este tema de la informalidad, Alberto, tú lo has señalado, es un, es una piedra en el zapato para algunos sectores, entre ellos el inmobiliario, ¿no? Es decir, yo lo he visto además, ¿por qué tanta informalidad en el, en el sector? Mira lo que estamos viviendo ahora con el tema de los, de las invasiones nuevamente, ¿no? Así es. Mira lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Así es. ¿Por qué tanta informalidad? Pero la informalidad, claro, ahí, allí solamente vemos el último eslabón, ¿no? No vemos todo el origen del problema, ¿no? Así es. La informalidad se origina justamente en la informalidad del empleo, de la accesibilidad al empleo, ¿no? Que es lo que nosotros siempre decimos, muchas veces decimos, es la informalidad al momento de hacer empresa. Pero esa informalidad, luego, luego llega a los bancos, además que los bancos, pues claro, acá los bancos, creo no equivocarme, Alberto, pero tú vas a un banco y claro, los bancos, pues, este, o sea, no sé, te miran y de repente te dicen no, no, no califican, ¿no? Y, oye, pero listo, fuera, no, 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 no estás apto. Sí, te voy a contar algo que se me quedó grabado, que es muy interesante con lo que estás contando, ¿no? Es alguien que conoce mucho este tema, me decía, diez clientes van a los cuatro bancos más importantes, ¿no? Y seguramente aprueban tres y a siete lo desaprueban. Pero si esos mismos diez van a una financiera, ¿no? Aprueban siete y lo desaprueban a tres. Y esos siete que aprobaron tienen un mejor comportamiento que los tres que aprobaron los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque las financieras conocen al cliente, saben cómo generan sus ingresos. O sea, que sean informales no significa que no generen, pero es difícil saber qué está pasando. El problema es que las espaldas son muy pequeñas, ¿no? Entonces, claro, si estas financieras pudieran crecer, ser más fuertes, más sólidas, digamos, con mayores espaldas, seguramente sería un camino para impulsar también el desarrollo inmobiliario, ¿no? Sobre todo en los sectores donde está la demanda insatisfecha, ¿no? Esto es algo que tenía ocurrido, ¿no? Esto es algo que tenía ocurrido, ¿verdad? Y otro tema importante, y ya comento, perdóname que ya no te, además creo que el tiempo, ¿no? Este, no sé. Tenemos que abrir algunos minutos, tenemos algunos minutos, pero cuéntanos antes de hacerte una pregunta que también tiene mucho que ver con esto. Sí, y no, el otro tema importante también es poder educar al sector, ¿no? Poder profesionalizarlo. Y ahí quería contar, y aprovecho pues tu espacio para contar que es muy posible que estemos empezando una asociación, ¿no? De gerencias de proyectos, pero como objetivo central, la educación, la profesionalización del sector inmobiliario, ¿no? Que falta muchísimo en el país, falta muchísimo. Entonces, nada, quería contarte, no, perdón, ahora sí te dejo. Cuéntanos, cuéntanos un poquito más de esto porque me parece interesante. O sea, este es un concepto interesante. Sí, la base es que yo, yo, este, o sí, en realidad, este, para no hablar a título personal, eh, realiza, realiza eventos inmobiliarios desde hace muchos años, desde hace muchos años, y por supuesto, eh, desde noviembre, porque pandemia casi no hicimos nada, pero desde noviembre comencé a desarrollar eventos virtuales, ¿no? Y en noviembre hicimos uno sobre fondos de inversión, hace dos meses sobre arquitectura, por eso es que te puedo contar un poco más, sin ser arquitecto, porque, digamos, estoy en eso, y hace dos semanas hicimos uno sobre gerencia de proyectos, ¿no? Con cuatro empresas, eh, muy grandes, que brindan el servicio de gerencia de proyectos, ¿no? Eh, y con estas cuatro empresas hemos seguido conversando, nos quedamos conversando, no, no, no lo dejamos en el evento, sino que tuvimos una reunión, y después hemos tenido otra reunión, otra reunión, y ambos todos coincidimos, eh, yo soy un chiquitito al lado de, de las cuatro compañías que te cuento, eh, pero todos coincidimos en que lo más importante es la educación, no, no hay ningún interés en hacer una asociación para, para politizar, para tratar de conseguir cosas, no, queremos hacer esto principalmente para poder educar, ¿no? Y, 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 y por qué no, este, también, eh, salir afuera, no sé, no, no solamente en el Perú, ¿no? Así que, eh, el, la proyección es grande, ¿no? Ojalá, así que, cuando quieras conversamos también y te cuento un poco más. Estos, estos son los desafíos que tenemos que asumir, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿no? ¿Cómo visualizas tú, eh, el, el, las inversiones en el sector, en el sector inmobiliario, de lo que, de lo, lo que viene, ¿no? Yo sé que hay un, este momento en especial, este, este mes y medio, estos dos meses, es, es de incertidumbre, es de interrogante, es de puntos suspensivos, ¿no es cierto? Sí. Pero, pero más allá de esto, ¿cómo, cómo visualizas tú el, el, el sector inmobiliario respecto a las inversiones? A ver, mira, primero yo espero que esto sea un bache, nada más, ¿no? Y esto pueda seguir adelante. Más allá de este bache, lo, lo que sí, eh, este año y pico de pandemia, ¿no? Este, nos ha enseñado muchas cosas, porque cuando hablamos de, de inversiones en desarrollo inmobiliario, y definitivamente estos trece años en el fondo de inversión que te comento, hemos invertido en proyectos de vivienda en todos los sectores, hemos invertido en proyectos de oficina, proyectos mixtos, proyectos industriales, en fin, de todo, ¿no? Pero claro, este, las cosas cambian, las cosas cambian, y quizá dentro del, dentro de los proyectos de oficina, ¿no? Tienes las empresas corporativas, tienes los proyectos de oficinas, este, digamos, para nosotros, para mí, ¿no? Que son oficinas pequeñas, y como tiene también los proyectos de coworking, ¿no? Donde juntas a todo el mundo y les ofrece todo tipo de servicios, ¿no? Entonces, ahí, yo creería que eso, este, se ha comenzado a mover mucho, ¿no? Y, 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 seguramente, para el futuro, mucho más gente, no quiero hablar, porque podría haber gente que está desarrollando un proyecto de oficina, y no, no, no quiero decirle, está bien o está mal, creo que no, no es el caso, pero lo que sí es, 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 digamos, 100% seguro, es que es una gran cantidad de gente, este, probablemente va a continuar trabajando en su casa, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Yo creo que es esto, totalmente. Sí, una gran cantidad. Entonces, otro de los, de los análisis, por ejemplo, que hacemos todos los meses, es cómo se van moviendo las ventas de los departamentos, ¿no? En los niveles, distintos niveles socioeconómicos, este, y cómo está cambiando, si se vende más en plano, si se vende más en construcción, y si se vende más en terminado, ¿no? Los, los tickets, cómo están cambiando por dormitorios, y, 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 y un caso concreto que es que en este año y pico se está vendiendo, si, ahí sí te voy a decir distritos, zonas, ¿no? Barrancos, ¿no? Se vendía sobre todo departamentos de un dormitorio. Ahora se venden de dos, porque esa persona quiere su dormitorio, y además quiere su home office, ¿no? O sea, eso está pasando. En Miraflores se vendían de dos, ahora se venden de tres. Entonces, este, son cosas que ha cambiado este año que ha pasado. Exactamente. Yo, yo creo que este año que ha pasado nos ha cambiado completamente a nosotros, nos ha educado también en el concepto de lo que es la vivienda, ¿no? El valor de la vivienda, y, y yo coincido en algo que señalas, Alberto, de que, claro, la orientación de las inversiones cambiará en función a qué cosa es lo que está demandando, qué cosa es lo que está demandando el colectivo, ¿no? O sea, qué cosa es lo que se demanda en el mercado, porque yo estoy seguro que muchas personas continuarán haciendo home office, y las empresas se ahorrarán seguramente el alquiler, en algunos casos, o la implementación de grandes espacios de oficinas, y solamente tendrán espacios orientados a salas de reuniones. Así es. Y luego, y luego, este, se aliviará la empresa de la carga presencial en oficinas, porque cada uno, pues, continuará en casa seguramente trabajando, y creo yo que esto llegó para, para quedarse. A mí, a mí me pasa que hablo con algunas personas, y, y, por supuesto, como ya no nos reunimos de forma presencial, de pronto me dice, no, mira, lo que pasa es que estoy en Estados Unidos, vengo, estoy acá hace tres meses, y, bueno, y yo le di cuenta, ¿no? Claro. Porque eso es lo que nos permite la tecnología, estemos en cualquier parte y podemos seguir trabajando, ¿no? Claro. No, no todos los trabajos son así, pero, digamos, sí una gran parte, ¿no? Una gran parte de los trabajos. Sí, sí. Así es. Entonces, hay, hay, digamos, todavía, grandes oportunidades, esperemos que esto sea un bache, como lo repito, no lo podemos firmar todavía, este, pero, pero el Perú es un país, pues, lleno de oportunidades, ¿no? Este, necesitamos un gobierno que, digamos, garantice políticas de Estado, que no cambien las reglas, este, a cada rato, ¿no? Este, porque plata hay, ¿no? Inversionistas hay, este, digamos. Estamos, estamos de acuerdo. Tenemos, así es. Bueno, estamos de acuerdo, este, Alberto, y nosotros necesitamos de la inversión, ¿no? De la inversión, porque nosotros necesitamos entre otras cosas, llegada de capital, necesitamos llegada de tecnología, necesitamos que lleguen maquinarias, es decir, necesitamos tener las puertas abiertas, claro, con normas claras, protegiendo, todo lo que, lo que corresponde a un Estado, ¿no es cierto? Es decir, garantizar también la, de, de manera correcta el pago de impuestos que correspondan, pero sin cambiar las reglas, porque cambiando las reglas lo que hace es se ahuyenta la inversión, y si se ahuyenta la inversión, nosotros debemos reconocer que por más que tenemos muy buena impuesta, gente, gente muy preparada, y yo lo veo en el mundo textil, por ejemplo, nos falta tecnología, o sea, nos falta, no tenemos la capacidad para desarrollar la tecnología que necesitamos, y tenemos que tenerla del mundo, o sea, punto, esto es así, ¿no? Así es. Yo, yo, yo creo que sí, a ver, bueno, pero en fin, esto lo lo sabremos en un par de meses, ¿no? Yo quería preguntarte otro tema también, porque claro, se asocia el desarrollo de inversión a la capital, ¿no es cierto? Ha migrado ya la inversión también, ¿no es cierto? En el desarrollo, en el desarrollo de la inversión inmobiliaria. ¿A qué te refieres? ¿Con qué ha migrado? Ya no, ya no solamente se mira Lima como el, como el lugar céntrico para invertir, se comienza a mirar qué cosa es lo que pasa en regiones. Sí, correcto. De hecho, las oportunidades están por todo el Perú, se han desarrollado, por ejemplo, centros comerciales, en algún momento el país estuvo en el puesto número nueve en el mundo en desarrollo de metros cuadrados comerciales, porque se construían centros comerciales por todo el Perú, y eso además suma a las nuevas oportunidades de vivienda, y por qué no también de oficinas o proyectos mixtos. Sin duda, existen oportunidades y existen fondos de inversión. Nosotros, digamos, en el fondo que yo participo, hemos tenido algunas algunas inversiones también fuera de Lima, ¿no? Algunas buenas, algunas no tanto, ¿no? Este, porque, claro, el, el, el mercado fuera, fuera de Lima, es una apuesta, ¿no? Cuando tú inviertes en Lima, tienes un montón, anda a preguntar si existe estudio de mercado, pues, en Tana. No hay, pues, ¿no? Entonces, son apuestas, ¿no? A veces. Y eso es lo que ha pasado durante estos, estos, ¿sabes? Pero, pero yo sí, o sea, sin ninguna duda, creo que existen oportunidades, y además, deberíamos estar obligados a pensar también fuera de Lima, ¿no? Este, el país lo necesita, de todas maneras. Como, como, como otro tema también que es importante y que no lo comentamos, que ha hecho algunas anotaciones y que creo que vale la pena comentarlo, es el cliente comprador, ¿no? El cliente comprador también en estos 20 años cambió totalmente. Hoy en día, este, tienes al, vamos a decir, el baby boomer, ¿no? Que es la gente, la gente mayor, ¿no? Encima de los 50, 55 años de edad, tienes los millennials, ¿no? Tienes, este, también los, los más jóvenes, y cada uno tiene una manera de pensar bien diferente, ¿no? La gente joven, por ejemplo, no quiere, no quiere comprar, este, si no quiere alquilar, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de comprar, no, 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 hablo generalidades, digamos, hay de todo también, ¿no? Pero, este, tienes, tienes a la gente que quiere invertir, que quiere, que quiere comprar, pero si quiere comprar, digamos, ¿qué cosa está buscando? Es un avance. Así es. Un anico de posibilidades, ¿no? Entonces, este, eso, simplemente, la única forma de hacer las cosas bien es con un mucho análisis y un análisis permanente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo también, el comprador, el perfil del comprador, ha ido cambiando. Además, yo creo que a pasos agigantados, ¿no? Es decir, cada pocos años hay una nueva forma, una nueva mirada respecto de quién es el que compra vivienda y qué características son las que requieren en en la vivienda, ¿no? Para la compra de vivienda, ¿no? Gracias, Jorge. Tú consideras, Alberto, ya para ir terminando, porque mire, estamos llegando casi, casi al tiempo de 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 la entrevista, ¿no? Tú consideras que en esta etapa post-COVID, porque todavía estamos, estamos al interno, ¿no? Estamos esperando la vacuna, este, y bueno, esto esto todavía, por lo menos en nuestro país, demorará, demorará un tiempo. Pero tú consideras que que el sector de desarrollo inmobiliario continuará con una línea de crecimiento superado este momento? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La única forma de que este país, o digamos que el sector, ya no leemos del país, que el sector se paralice, es, digamos, si es que el país se paraliza, ¿no es cierto? Si ya nadie quiere invertir, si ya no funciona nada, ¿no? Se cierra las instituciones, pues claro, pues ahí obviamente ya es otro mundo, ¿no? Pero, pero si, si, si el, es como un poco lo que pasó en, con el gobierno nacionalista, ¿no? Este, los primeros tres meses, los primeros tres meses se pararon las ventas y cuando vieron que prácticamente era lo mismo, ¿no? Era un piloto automático, entonces, este, la gente empezó a comprar otra vez, y el mercado siguió adelante y siguió creciendo, y creció mucho, ¿ah? En los últimos años. Este, entonces, es, es, o sea, hay un solo camino, hay un solo camino, ¿no? O sea, ir por el camino, digamos, de, de que, de que el país es un mejor país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que, que, que el mercado tenga reglas claras, ¿no? Así que, yo, yo confío, yo confío en que, sí, que el sector seguirá creciendo. Confiamos, Alberto, confiamos de que el sector seguirá creciendo, de que estamos pasando por un bache, ¿no? Y, y, y que, y que, y que en un poco tiempo superaremos todas estas interrogantes que tenemos, y comenzaremos a mirar como, como ha sido en los últimos años, ¿no? Con expectativa, con ilusión, el desarrollo, el desarrollo de los sectores, entre otros, el inmobiliario que ha sido tan importante para el crecimiento económico que ha tenido el país, ¿no? Ha sido uno de los sectores con mayor dinámica, y, y que, claro, ha traído inversiones, y que ha permitido, pues, el desarrollo de tantos proyectos que finalmente generan el estar, generan desarrollo, ¿no? Generan tantas cosas positivas. Sí, terminar, terminar diciendo que es un, es un, es un sector que le tengo un cariño tremendo, ¿no? Por, por todo lo que he visto, por todo lo que he vivido, por todo lo que, de alguna manera, he podido contribuir también, ¿no? Por toda la gente que he conocido, ¿no? El network, claro, que se ha generado a través de los años. Entonces, este, nada, simplemente seguir, seguir apoyando al sector, este, desde donde se pueda, ¿no? Y, y, y ahí estamos nosotros desde la cámara, desde la cámara, Alberto, para, para seguir apoyando al sector, cuentan con nosotros para, para lo que se requiera, somos unos aliados, creímos en la inversión, creímos en el derecho a la propiedad, creímos en la libertad de empresa, que son pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de un país, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, profesor. Así que, en eso estamos. Bueno, Alberto, yo quiero agradecerte por habernos acompañado, hemos llegado al, al, al tiempo, ha sido una charla bastante interesante, hay que mirar con expectativa, todavía hay espacio para el desarrollo de la inversión inmobiliaria aquí en nuestro país. Sin duda. Pero bueno, Alberto, unas palabras de despedida. Nada, eh, digamos, eh, agradecerte, agradecerte por la invitación, agradecer a la cámara, agradecer a tus espectadores por, por, por estar ahí, y, 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 nada, esperando que, que pueda haber servido de algo la, la conversación. Además, he disfrutado mucho, Jorge. Te agradezco, Alberto, seguro que sí, ¿no? Estos son temas importantes, sobre todo, para, para, o sea, para demostrar que hay una oportunidad, ¿no? Ustedes, tú, te dedicas a este sector, inviertes en este sector, apuesta por este sector, y tiene un momento para echarse atrás, ¿no? El momento para reflexionar, como en todo, en la vida, tenemos que darnos una pausa, pero hay que mirar con ilusión lo que viene, ¿no? Y hay que estar preparados para lo que viene, porque siempre será algo mejor, sin lugar a dudas. Bueno, y, y, lo mismo, cuéntame conmigo para cuando quieras, este, Jorge, este. Te agradezco, Alberto. Te agradezco. Un gran abrazo, yo me quedo aquí cerrando el programa, que tengas una buena noche, cuídate, y nos vemos pronto. Gracias, Alberto. Gracias. Pues bien, fue, fue, estuvo con nosotros, Alberto González, hablando sobre un tema interesante, que importante es entender que, que, que los países se sostienen sobre el desarrollo económico que permiten las empresas que generan las empresas, ¿no? Esto es fundamental, o sea, esto, lo hemos dicho siempre, ¿eh? No estamos inventando una frase nueva, ¿no? Lo hemos dicho siempre, ¿no? La cámara, cuando se, se funda, y está, además, en, 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 en nuestra visión, y nuestra misión, lo que nosotros queremos generar es la posibilidad de que las, las empresas interactúen, que las inversiones se acerquen, que las empresas encuentren a sus aliados, porque nosotros somos unos convencidos que de esta manera vamos a generar oportunidad, empleo, desarrollo, vamos a generar que los países puedan crecer, pueda, puedan llegar a este bien común tan anhelado, y la empresa juega un rol fundamental, la empresa tiene que ser el aliado del Estado, tenemos que mirar a la empresa con responsabilidad, y lo creo firmemente, lo creo firmemente, pero bueno, nuestras próximas actividades, porque siempre estamos haciendo cosas, ¿no es cierto? No podemos parar. ¿Qué actividades tenemos en los siguientes días? El 30 de abril, tenemos, ah, un tema interesante, o sea, o sea, mañana, mañana, tenemos el workshop arquitectura empresarial, que lo estamos organizando con Arkesoft, que es un afiliado de la cámara, muy, muy interesante, ustedes pueden inscribirse todavía ingresando a la página web de la Cámara de Comercio del Pacífico, www, cámara del pacífico punto org, la ejecución es gratuita, mañana pueden acompañarnos desde las 7 y 45 de la mañana en este interesante workshop. Luego, importantísimo, además, es una ilusión para nosotros, porque claro, porque los negocios no pueden parar, ¿eh? Esto es lo que nosotros decimos, y lo demostramos, además, ¿no? Tenemos nuestra tercera misión comercial, miren qué interesante, es una misión comercial como las hacíamos antes, antes nos subíamos al avión, llegábamos, ese día descansábamos, teníamos en la noche la cena, claro, ahora estas cosas ya no hay, ¿no? Pero continuamos desarrollando con el mismo, con la misma dedicación y con la misma profesionalidad, continuamos desarrollando misiones comerciales, y del 24 al 28 de mayo, tienen la posibilidad de participar en nuestra tercera misión comercial con los países de la cuenca del Pacífico. Ustedes se inscriben, y luego participan, quiero reunirme con empresas de Colombia, pues allí hay la posibilidad para que se reúnan con las empresas de Colombia, o de Panamá, o de Ecuador, al país que ustedes estén mirando como un país atractivo, ¿no? Tenemos como limitados, porque claro, ya se imaginan organizar esto desde el escritorio, es complejo, y nuestro primer cierre de inscripciones es ya la próxima semana, me parece el 7 de mayo, así que todavía están a tiempo, cualquier consulta nos la pueden hacer, ahí están nuestras redes sociales, nuestros datos de contacto, para que nos puedan formular cualquier consulta que tengan, están todos invitados a esta misión comercial. Y creo que no hay nada más, Jimena, agradecerles por habernos sintonizado el día de hoy, todavía es, hay que seguir cuidándonos, hay que usar la mascarilla, el gel, siempre estar permanentemente cuidándonos, porque cuidándonos, cuidamos a nuestras familias, y cuidando a nuestras familias, cuidamos a la familia de nuestros colaboradores, y así contribuimos a mejorar y a cuidar la salud de nuestros países. Esa es nuestra responsabilidad. Les agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros, nos vemos el próximo jueves, será mayo ya, y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto, cuídense mucho. Chau. 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 Chau.